Hola, muy buenas. Bien, quería presentaros otro micrófono vintage. Se trata en este caso de un Electro Voice 605. Sabéis que muchas veces las empresas sacan sus productos también para otras marcas. Y este es el caso de este micrófono. En lugar de sacarlo Electro Voice como tal, lo fabricó para otra empresa llamada R... A ver si se ve aquí... R... W... Nail Company. Bien, pero no deja de ser eso. Un Electro Voice 605. Podéis observar este micrófono, que es un micrófono tipo bullet, pero con la particularidad de que su tamaño es un poquito más reducido que los que estamos acostumbrados a ver. Esto hace que para la gente que no tiene manos muy grandes, gente que... Yo sé que a mucha gente, los típicos micrófonos bullet, Vase Green Bullet, J-30 y demás, se les quedan un poco grandes, les resultan incómodos, incluso se les hacen un poco pesados. Bueno, pues para toda esa gente, este es un micrófono ideal. Se adapta muy bien a la mano y es muy, muy cómodo. Incluso para los que tenemos mano considerable, como en mi caso, se hace también cómodo a la hora de tocar. ¿Qué más deciros de él? Bueno, que está fabricado en los años 60 y que, bueno, conserva su casula original. Y, bueno, como era de baja impedancia, le ha añadido un transformador de impedancias para pasarlo a alta impedancia, con lo cual ha ganado bastante el sonido, como vais a poder comprobar ahora en un momentito, cuando lo pruebe con una marine band en A y el amplificador Harley Benton GA5. A ver qué os parece. Bueno, voy a probarlo un poquito, a ver qué os parece. Bueno, voy a probarlo un poquito, a ver qué os parece. Bueno, voy a probarlo un poquito, a ver qué os parece.